...con Roberto Centeno, miembro del equipo de economistas de los cuatro jinetes. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece que todos los organismos están rebajando claramente sus previsiones, muy por debajo de las del gobierno, pero ustedes, los cuatro jinetes, creen que va a ser todavía peor, ¿no? Sí, bueno, no es que lo creamos, es que son las cifras que tenemos encima de la mesa, que no sé por qué razones, no entiendo por qué razones, por ejemplo, el Banco de España está diciendo que vamos a crecer este año el 4,9%. ¿De dónde narices pueden sacar esto cuando tienen el mejor equipo, el mejor servicio de estudios de España? Pero bien, vamos a ver. El primer trimestre de este año ya lo tenemos, el 0,2%. Esto significaría que, en términos anglosajones, como suelen hacer los anglosajones, esto multiplicado por cuatro sería el crecimiento interanual. Estaríamos hablando, por lo tanto, del 0,8%. Bien, es cierto que el segundo trimestre y el tercer trimestre pueden ir un poco mejor. ¿Y qué tenemos para ello? Bueno, lo que tenemos para ello somos los indicadores adelantados, que, en contra de lo que piensan algunas personas, los indicadores adelantados no son el consumo de electricidad ni la venta de vehículos. Esos son indicadores retrasados, son indicadores de actividad y demanda, pero del pasado. Bien, los indicadores adelantados son los PMI, que son los índices de gestores de compra, y se han publicado ya los últimos de este mes. Y, en base a ello, hemos llegado a la conclusión, un servidor y mis otros tres compañeros, que en el segundo trimestre podríamos crecer un 0,8% hoy. Y en el tercero, un 0,5%. Aquí ya, hasta ahí, más o menos estamos de acuerdo. Entonces, estaríamos hablando de 8,210 y 0,5, 1,5. En el cuarto trimestre, mi querido Abidbo Bermejo, que creo que está ahí. Está, está, le está escuchando. Siga, siga. Que luego lo aclare. Bermejo opina que estamos en manos de los dioses. Bien, yo, para el cuarto trimestre, yo no creo que estemos en manos de los dioses, sino en manos de una panda de golfos como no hemos conocido otra. Tanto a nivel europeo y en España ni les cuento. Y el Banco Central Europeo, bueno, actuando de una manera disparatada. Porque, claro, con una inflacción como la que tenemos, estos tíos están incrementando la masa monetaria en un 6%. Bueno, entonces, ¿qué pasa al cuarto trimestre? Que no nos lo ha dicho. Mi opinión es que vamos a entrar en negativo y el año que viene España entra en recesión. ¿Cuáles son las razones en las cuales baso mi predicción? Que, como digo, no coincide, que lo explique, ya que está ahí. Las dos razones principales son la desastrosa gestión económica y el hecho de que tengamos el mayor despelfarro público de Occidente. Respecto a la desastrosa gestión, no hay más que leer lo que dice la OCDE en el último informe que ha hecho. Y dice concretamente, de los 40 países más desarrollados cuya gestión seguimos, es decir, la OCDE son 37 países, pero ellos siguen a 40, que son los más importantes. Bueno, España es el país que ha destruido una mayor cantidad de PIB. España es el país donde la caída de renta per cápita ha sido la mayor de Europa. En total nos han adelantado en renta per cápita seis países, algunos pobres de solemnidad de toda la vida de Dios, como pueda ser Chipre, como pueda ser Eslovenia, como pueda ser Malta, nos han adelantado en PIB per cápita. Tenemos un paro que es el doble de la media, un empobrecimiento de las falimias que es cuatro veces la media. Y en el paro juvenil, bueno, ya es que nos salimos del dibujo y entramos en el tercer mundismo, porque estamos en casi el 50%. Resultado, según la OCDE, España no va a recuperar, si es que la recupera algún día, el PIB prepandemia hasta el año 2014. Despilfarro, miren ustedes, en Despilfarro tenemos, según decía mi antiguo alumno Montoro, dos millones de enchufados, 20.000 chiringuitos, 22 ministerios. Tenemos más coches oficiales que los Estados Unidos. Hay decenas de miles de políticos, como pueden ser todos los que están en las comunidades autónomas, los que están en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, con asesores, con todo lo que ustedes quieran. Y una idea que hoy lo publicaba OK Diario. Miren ustedes, porque esto es vergonzoso y además clama al cielo. Sánchez gasta 40 veces más en las mamarrachadas del analfabeta Montero contra el machismo que en prevenir los incendios que están arrasando España. Bueno, por todas estas razones, señoras y señores, yo estoy convencido, y nos podemos apostar un lomo joselito para Navidad, querido Juan Carlos, que entramos en negatividad el cuarto trimestre y el año que viene España va a entrar en recesión. Ojo, otros países europeos van a entrar también en recesión. Y entonces esta chusma que nos gobierna va a decir que bueno, que todo el mundo está en recesión o que otros están en recesión. No, nosotros seremos, como lo hemos sido este año, el anterior y el anterior, los que peores lo haremos. Los que estemos en el furgón de cola. Como dice la OCDE, los que han destruido, los que hemos destruido más PIB en estos últimos cuatro años. Pues con eso nos quedamos, con la previsión de que el segundo trimestre el crecimiento será de un 0,8%, el tercer trimestre un 0,5%, el cuarto trimestre ya habrá crecimiento negativo y que por tanto para el 2023 estamos en recesión. Don Roberto Centeno, muchas gracias por estas previsiones que han quedado debidamente apuntadas y que tendremos ocasión de ir constatando. Gracias por habernos acompañado en los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Señor Bermejo, por alusiones, ustedes...